La Ostrana Y ahora mismo estoy tranquilito fumando la rama Y que nadie me llame porque yo no estoy en tu drama No me gusta la despecha y moza que sepa de rama Se le pete leí toda la cara a mi pana Yo ando en la calle y no me ve Paqueado en una esquina mis ojos te ven Estamos tranquilos por arrancues Y usted es quillao porque el negro no lo ve Prende la vaina mis panas La rana por aquí no la ve Estamos fuera de la casa Estamos por aquí por arrancues Estamos baqueando la vaina Y guayando la vaina también Aquí no andamos con mailova Con cuero del norte Ahora lo hacemos de cora Andamos con grillitos no ve Estamos maquinando y no hay la hora Que aquí me pueda detener No ve que yo siempre lo hago de cora Y pa' eso no hay mala fe Estamos en el estudio y se nos van las horas Grabando la vaina no ve Grabando la vaina no ve Ahora lo hacemos de cora Andamos con grillitos no ve Estamos maquinando y no hay la hora Que aquí me pueda detener No ve que yo siempre lo hago de cora Y pa' eso no hay mala fe Me tomo en el estudio y se nos van las horas Grabando la vaina, no ves Prenden la vaina, mis panas Garranla por aquí, no la ves Estamos fuera de la casa Estamos por aquí, por Aranjuez Estamos baqueando la vaina Y guayando la vaina también Aquí no andamos con Mayloba Con cuero del norte, con qué Estamos caminando en la zona Y solo veo belleza, no ves Y si usted nunca estuvo en la zona No estuvo en España, Miguel Estamos tranquilos en la zona Camarero, tralmere, bebé Agua, que ando fuera de mi zona Y no quiero subirme al nivel